Opinión en ViuViu Sabíamos que el tiempo jugaría a favor del dictador socialista Nicolás Maduro. Es inevitable que tanto la preocupación internacional como la frecuencia e intensidad de la protesta social disminuyera con los días. El interés internacional porque cada país tiene problemas internos serios y urgentes que resolver. La intensidad de la protesta social de la oposición venezolana porque como era de esperarse las personas deben de alguna manera retomar en parte su vida normal, su rutina. Para los trabajadores no es sostenible mantenerse en las calles día y noche durante semanas ya que de algo hay que vivir. Sin perjuicio, aunque para algunos el presidente Boric actuó acertadamente con un cierto arrojo inicial, al poco andar retomó el camino que muchos esperábamos, la tibieza. Mientras resulta evidente que el cambio de las circunstancias las últimas semanas exigen acciones políticas más valientes y arriesgadas para contribuir a la caída definitiva de Nicolás Maduro. Es difícil que el presidente Boric y la izquierda chilena obren en esa dirección. La oposición venezolana publicó más del 80% de las actas electorales. Diversos países serios han reconocido a Edmundo González como presidente electo y la narcodictadura ha recrudecido el terror del régimen. Frente a esta realidad, es una muy mala excusa que el presidente Boric insista en la necesidad de una mayor transparencia, porque la transparencia, gracias al trabajo de la oposición venezolana, es total. Por tanto, esperar conocer cuáles son las actas del gestor del fraude para cortar el queque, constituye en la práctica un apoyo al régimen de Maduro. El presidente de Chile ha decidido mantenerse en su terma habitual, y la izquierda se ha encargado de blindarlo levantando un relato sobre el supuesto liderazgo presidencial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que el jefe de Estado no solo co-gobierna con el Partido Comunista chileno que apoya a Maduro, sino que ni siquiera es capaz de ejercer su liderazgo al interior de la coalición para evitar las diversas declaraciones de los dirigentes comunistas a favor de la narcodictadura socialista que continúa aferrada al poder, causando el sufrimiento y dolor a millones de venezolanos. Lamentablemente, no es una sorpresa que el presidente Boric opte por ese lugar cómodo desde el que ha hecho su carrera política. Es el lugar desde el cual habitualmente critica, con una especie de falsa superioridad moral, pero sin riesgo, ya que ni la izquierda nacional, que depende de los sueldos estatales para defender narcodictaduras y delincuentes en horario hábil, ni el progresismo internacional, que tiene cierta capacidad de controlar un porcentaje relevante y los medios de comunicación le han exigido ni acciones reales ni resultados concretos a Boric. Todo de una hipocresía realmente monumental. Sin embargo, es de esperar que el pueblo chileno juzgue negativamente la simpatía oficialista con el régimen de Maduro, así como también la tibieza del apoyo del presidente Boric al pueblo venezolano. Aunque existen voces al interior del oficialismo que aspiran a discutir la futura permanencia de los comunistas dentro de la coalición, resulta bastante ridícula esa supuesta sorpresa entre los partidos de la izquierda por el apoyo del PC a Maduro, ya que este dictador lleva más de una década vulnerando los derechos humanos del pueblo venezolano y se sabe que no solo accedió al poder fraudulentamente, sino que se ha mantenido en él utilizando las mismas cuestionadas herramientas. Algo muy parecido podemos argumentar en relación con la defensa que durante décadas ha hecho el Partido Comunista del régimen cubano. Por tanto, esa parte de la izquierda que los últimos días ha puesto el grito en el cielo por la conocida posición de los comunistas en estas materias relativas a las dictaduras izquierdistas, o están mintiéndole a los chilenos fingiendo su sorpresa, o su inocencia supina, o tienen una ignorancia francamente incomprensible a esta altura de la historia. Por otro lado, la idea de que Michelle Bachelet sea nuevamente candidata a la presidencia no se condice con las amenazas de expulsión que la izquierda ha realizado al Partido Comunista, ya que es muy conocida la simpatía y cercanía de la exmandataria con este partido, por lo que un eventual tercer gobierno de la expresidenta probablemente incluiría al PC, tal como lo hizo durante su segundo periodo en 2014. Bachelet fue la primera mandataria de izquierda en co-gobernar con los comunistas desde la vuelta a la democracia en 1990, una decisión que claramente ha contribuido a deteriorar la calidad de nuestra democracia y de la política en los últimos años, lo que se suma a una serie de malas reformas que la gobernante impulsó en su segundo mandato responsables en parte importante del estancamiento y la multiplicación de la miseria y mediocridad la última década en nuestro país. Tampoco tiene sentido el reproche de parte de la izquierda a los comunistas, mientras apoyan como candidato único a gobernador por mi región, la del Bío Bío, al autodenominado soldado de Maduro. Pero no podemos esperar algo muy distinto a la sombra de todo lo que he descrito. Mientras la izquierda chilena navega al compás de los cálculos electorales de octubre próximo y las presidenciales, en Venezuela la persecución a los opositores está cada día peor y más sangrienta. El régimen activó canales para denuncias anónimas, han comenzado a marcar las casas de los opositores, y Maduro ha iniciado una batalla para restringir las comunicaciones entre sus nacionales a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, las instancias internacionales supuestamente creadas para dar solución o salida a estos conflictos hacen gala por su inutilidad y ningún liderazgo internacional relevante asume como propio el desafío de liberar a Venezuela de la narcodictadura. Algunos incluso han comenzado a proponer como alternativa que se realicen nuevamente las elecciones, cuestión que parece más un apoyo solapado al narcodictador que un respaldo decidido al pueblo venezolano. Un clásico, una clásica idea de manual de la izquierda porque si no les gustan los resultados de las elecciones o cambian las reglas o repiten la elección. El presidente Boric tiene que tomar una decisión concreta o se suma a la dictadura de Maduro por acción u omisión en plena coincidencia con su aliado de gobierno, el Partido Comunista, o persevera en la línea inicial que tímidamente advertía un rechazo a los métodos antidemocráticos del dictador venezolano. Opinión en Bio Bio Baja Bio 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 Gracias por ver el video.